Hola mis amores, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasamos la semana anterior con esta Semana Cultural? Súper chévere, ¿cierto? Nos divertimos, tuvimos variedad, diferentes actividades súper, súper divertidas. Entonces, mis corazones, les voy a pedir un favor. Vamos inicialmente a darle gracias a Dios. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todo mal. Amén. Bien. ¿Listo mis corazones? Es importante darle gracias a Dios todos los días. Porque todos los días nos levantamos, podemos abrir nuestros ojos, tenemos un hogar, tenemos un alimento en nuestra mesa. Ok mis chicos, vamos a empezar con la clase. Mis corazones, el tema de español para el día de hoy es los refranes. Los refranes son un tipo de poesía popular que en cada una de las regiones, en cada país o en cada zona en la que nos encontremos vamos a escucharlos. Algunos son tan populares que se han distribuido por varios países del mundo. Hay otros que solamente los conocemos en nuestro país y hay unos más, más, más cerraditos que los conocemos de pronto en algunos sitios solamente. En algunos pueblos, en algunos departamentos, en algunos grupos sociales. ¿Listo mis corazones? Entonces, los refranes son expresiones escritas en prosa o en verso. Si es en prosa, no va a rimar, no va a tener palabras que rimen unas con otras. Pero si es en verso, sí tienen que rimar, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que dicen, me salió en verso sin hacer esfuerzo. Entonces, eso es una rima, es un verso, ¿ok? Son frases cortas de autores no conocidos. ¿Por qué son de autores no conocidos? Porque vienen de hace muchísimos años, de hace muchísimo tiempo mis amores, y no sabemos quién los escribió. Y como son dichos tan cortitos, muy, muy cortitos, entonces, las personas simplemente los decían, pero no decían, ay, escriban que lo hizo Pepito Pérez. Bueno, mis amores, entonces, son autores no conocidos. Se transmiten de forma oral. ¿Cómo los aprendemos? Cuando el abuelito se lo enseñó al papá y el papá no lo enseña a nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que se transmite de forma oral y de generación en generación. Y siempre nos va a dar una enseñanza o una opinión acerca de alguna cosa o de alguna situación o de alguna persona o de algún animalito o de algún elemento, ¿ok? Listo, mis corazones. Estas son las cuatro características fundamentales de los refranes que nosotros en este momento vamos a aprender. ¿Ok, mis amores? Entonces, ahora, vamos a hacer una pequeñísima pausa para saber qué es un refrán o cómo suena un refrán. Bueno, mis corazones, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer ejemplos de algunos refranes que son muy populares entre la gente que nos rodean. Generalmente esto lo hacen o lo dicen son las personas adultas, como nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelitos. ¿Ok, mis corazones? Entonces, algunos ejemplos de esto son... Amigo, el ratón del queso. Ese es un refrán. Amigo, el ratón del queso. Este generalmente viene de la zona cafetera. En buen trato, amigos son perro y gato. Este es un refrán súper antiguo que es originario de la ciudad de Bogotá. Este lo decían las personas anteriormente. ¿Por qué? Porque como no había notarios o los negocios se hacían de palabra, entonces por eso decían que en un buen trato, en un buen trato, perro y amigos son perro y gato. ¿Listo? Ahora, tenemos este, que es de la zona de los campesinos, que si al burro grande ande, aunque no ande. ¿Listo? Hay otro que es de la zona de Boyacá, que lo dicen mucho los abuelitos en Boyacá y dice que gallina vieja da buen caldo. ¿Listo? O con gallina vieja se hace buen caldo. Hay uno que dice que en boca cerrada no entran moscas. Ese sí lo conocemos por muchas zonas. Y tenemos este, que es un pajarito. Y hay un dicho que lo dicen no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo, que dice que más vale pájaro en mano que siento volando. ¿Listo, mis corazones? Entonces, estos son refranes supremamente comunes entre las personas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En nuestra plataforma vamos a encontrar en Word un pequeño jueguito de emparejar los refranes. Se dividen en dos frasecitas y ¿qué vamos a hacer? Los vamos a emparejar. ¿Listo, mis corazones? Vamos en nuestro cuaderno a transcribir la definición del refrán y a hacer el pequeño cuadro que teníamos al inicio en nuestro tablero. Bueno, mis corazones, esa es la tarea para hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.